15 años que te has cumplido Y hija mía, como has crecido Estamos tristes, también alegres Felicidades El significado de la Zalatía simboliza el parto de niña mujer Con esto se requestará lista para su primer baile como toda una verdadera mujer Fuentes aplausos para ella Muchas veces te cambié pañales Y llorabas porque tenías hambre Quinceañera, mi quinceañera Princesa, ahora eres una reina Que desea, seas feliz por siempre Aún recuerdo cuando naciste Qué alegría cuando nada me viste Muchas veces te cambié pañales Y llorabas porque tenías hambre Quinceañera, mi quinceañera Mi princesa, ahora eres una reina Que desea, seas feliz por siempre Y en tu vida, que tengas mucha suerte Quinceañera, mi quinceañera 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 Para mí, siempre serás pequeña Quinceañera, mi quinceañera 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 Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Y ya, ahora Enciende con sol la primavera Mis sueños se convienten en promesa Y cambian mi corazón de mi señera Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia de acudirá Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Descarta la vida en que mi dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Enciende con sol la primavera Mis sueños se convienten en promesas Y cambian mi corazón Y que se suena Y que se suena Y que se suena Que se suena La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos!